Mujer Mujer, tú llegaste a mi vida Y te prendiste en el alma mía Tú me robaste el corazón, por eso quise Que eternamente seas la dueña mía Tú me robaste el corazón, por eso quise Que eternamente seas la dueña mía No te ofrecí reinos ni gloria, tan solo amor Y tú sincera correspondiste a mi corazón Por eso Dios como testigo lo permitió Y así te hice para siempre, esposa mía Por eso Dios como testigo lo permitió Y así te hice para siempre, esposa mía Que seas feliz junto a mi lado siempre será El gran deseo de mi amante corazón Y si algún día Dios nos separa Yo esperaré vernos de nuevo Para en la gloria seguirte amando Para en la gloria seguirte amando Yo esperaré vernos de nuevo Yo esperaré vernos de nuevo Yo esperaré vernos de nuevo Yo esperaré vernos de nuevo